Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video gente, seguimos con la cuarta parte de todo lo que va a estar llegando para la nueva actualización de Free Fire Seguimos con la cuarta parte gente, muchísimas gracias a todo el apoyo que le están dando a los videos No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de seguirme por ahí en mis redes sociales Sígueme acá en Twitch gente que ya vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo Y bueno gente vamos a comenzar con las novedades que tenemos en el día de hoy porque si tenemos muchas cosas gente de que hablar Primero gente dentro del servidor avanzado no les mencioné que bueno al momento de acceder al apartado de personajes gente Vamos a mirar este nuevo apartado que dice sin modo, obviamente cuando nosotros estemos aquí colocando lo que vendría siendo no sé Un personaje cualquiera gente ya sea que por acá nosotros estemos añadiendo a un nuevo personaje En este caso gente por acá este modo lo vamos a poner solamente para de clasificatoria O ya sea este modo que están viendo por acá vamos a escoger otro personaje En mi caso voy a escoger no sé a Miguel y entonces esto solamente lo voy a poner para VR Podemos clasificarlo ahora mismo gente en este caso por acá tenemos pues bueno mi clasificación que más me gusta Ahora chicos vamos a hablar de otra cosita gente otra cosita y es que gente para esta nueva actualización Vamos a tener como que cambios en habilidades de personajes Primero gente vamos a tener un cambio en la habilidad de Ford Así es gente en este caso tenemos por acá vamos a darle en equipar En este caso gente por acá me encuentro en mi cuenta principal de Free Fire Y por acá podemos mirar al personaje de Ford Podemos mirar que sigue con su habilidad que en este caso para la próxima actualización La habilidad de Ford va a cambiar en totalidad Para esta nueva actualización ahora Ford va a cambiar su habilidad Cuando recibamos daño vamos a ganar 10 de vida durante 3 segundos Eso quiere decir que vamos a ganar 30 de vida El enfriamiento va a durar 20 segundos Tu habilidad activa se reiniciará de inmediato Esto vendría siendo una similitud con el personaje león chicos Así es en este caso por acá les voy a estar dejando lo que es un pequeño clic Como funciona la nueva habilidad de Ford Así es gente para esta nueva actualización Ford va a recibir esta nueva mejora de habilidad Gente va a cambiar y vendría siendo una habilidad curativa gente Así es en este caso ya tendremos una habilidad más En este caso si le quieren poner a sus personajes No sé lo que vendría siendo habilidades para vida infinita etc Ahí podemos mirar gente que si Ford para esta nueva actualización Va a cambiar en totalidad gente Así que quiero leer tu opinión acerca de este cambio Ahora para la siguiente actualización tendremos a Dasha gente Así es porque Dasha va a cambiar así su habilidad Como lo pueden ver aquí tenemos su habilidad La tenemos en la cuenta principal Ahora para la próxima actualización esta habilidad va a cambiar Dentro del servidor avanzado podemos encontrar que Dasha cambiará su habilidad Y podemos encontrar un poquito más de información Como funciona su habilidad que después de eliminar a un enemigo Entra en modo destacado que aumenta el 18% más de velocidad de disparo 12% la velocidad de movimiento Pero esto decae rápidamente la duración de la habilidad va a costar solamente 6 segundos Pero durante ese modo podemos derribar consecutivamente Pues reiniciará la cuenta regresiva y va a aumentar 4% más la velocidad de disparo Y 3% la velocidad de movimiento Vendría siendo una habilidad más o menos como la de Luna gente Un poquito similar pero ya para la próxima actualización Dasha va a cambiar su habilidad Tenemos la siguiente personaje que va a sufrir cambio en su habilidad Y es que también podemos encontrar a Shine gente Que bueno tenemos esta es su habilidad actualmente dentro de lo que es el juego Pero si nos vamos dentro del servidor avanzado podemos encontrar su nueva habilidad Que en modo extremo tenemos 50 de vida temporal durante 8 segundos Y que en ese tiempo los efectos de curación de vida aumentan 75% Así que en ese tiempo gente lo que vendría siendo los botiquines Van a aumentar rápidamente nuestra vida Y bueno gente seguimos con el siguiente personaje que va a sufrir un pequeño cambio En este caso vamos a estar hablando de la habilidad de Otto Como lo pueden ver este es su habilidad actualmente Pero eso va a cambiar en la nueva actualización Porque tenemos su nueva habilidad que después de derribar a un enemigo Marca los enemigos situados 20 metros Y va a reducir un 25% de velocidad de movimiento en 4 segundos gente A un enemigo pues bueno gente la habilidad de lo que es Otto Vendría siendo una de las más buenas para esta nueva actualización Y bueno gente eso es conforme a lo que es el ajuste de lo que son los nerfs Y personajes para esta nueva actualización Quiero que me dejes tu opinión aquí en los comentarios Que opinas acerca de estos nuevos cambios que le harán a los personajes En esta nueva actualización Y es que tenemos que para esta nueva actualización gente Va a estar llegando lo que vendría siendo un mini evento de verano Donde vamos a obtener lo que vendría siendo el nuevo sistema tren de verano Gente va a estar llegando estas dos nuevas skins Que están viendo gente que van a ser muy épicas Va a estar llegando un nuevo evento de verano en esta nueva actualización Dentro de este nuevo sistema tren de verano gente Van a estar añadidos estas lo que son estas skins gente Una nueva skin cara de piña gente Que miramos que miramos la ropita se ve muy facherita Muchísimas cosas que estarán añadidos a este nuevo sistema tren Que va a estar llegando en la nueva actualización Y es que para esta nueva actualización vamos a tener lo que parece dos hiperlibro O dos hiperlibros gente Tenemos el primero que vendría siendo uno de fuego Podemos contar con muchas cosas que estarán pues dentro de este hiperlibro Que recuerden que necesitamos diamantes para poder ir desbloqueando cada una de estas skins del hiperlibro Hace incluso una skin y un emote exclusivo Tenemos el otro hiperlibro que es el round stone de bug gente Tenemos por acá muchas skins dentro que estarán llegando en este nuevo hiperlibro Hiperlibro para la próxima actualización Estará muy pro que muy bueno Para la próxima actualización vamos a tener la llegada de una nueva incubadora Y es que gente la próxima incubadora tal parece Vendría siendo la nueva incubadora de mini UCI gente Así es nueva incubadora de mini UCI llegando para la próxima actualización También para la próxima actualización gente vamos a tener una nueva skin evolutiva Tal parece gente tendremos una nueva skin evolutiva llamada Scarlet Y bueno recuerden que para desbloquear cada nivel de las skins evolutivas Hoy en día en Free Fire Necesitamos diamantes para desbloquear cada color o cada nivel o cada aspecto Recuerden gente que vamos a tener lo que vendría siendo la nueva mini UCI En lo que vendría siendo de clasificatoria Así es en modo duelo de escuadras Tenemos por ahí algunas cositas interesantes que estarán llegando en esta nueva actualización Nueva actualización llegando próximamente gente Así que ustedes que opinan Estas son algunas de las cosas que estarán llegando para esta nueva versión de Free Fire No olviden dejar su mega épico like y suscribirse a este canal No olviden de suscribirse a este canal